Hola a todos los seguidores de Diario La Prensa, mi nombre es Kevin Mercado y déjeme contarle que La Prensa está por cumplir 60 años de fundación y en el marco de esta gran fiesta estamos lanzando nuestra campaña de reforestación Sembrando Esperanza, una iniciativa que no podría ser posible sin el apoyo de algunas universidades que se están sumando a esta gran lucha y a las autoridades municipales quienes han visto a bien colaborar con nosotros para llevar a cabo este gran proyecto. Me encuentro acompañado de Moisés Pacheco, quien es jefe de la unidad de viveros de la alcaldía y pues él es el representante en este momento de la municipalidad y quien nos va a hablar cómo van a estar colaborando ustedes, Moisés, en esta campaña que inicia precisamente este sábado. Moisés, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Buen día Kevin, igual un placer estar por acá y gracias por tomarnos en cuenta en esta gran iniciativa que tienen ustedes por parte de la prensa e igual nosotros por parte de la municipalidad que somos ya nosotros dependencia, lo que es la gerencia de ambiente, estamos con toda la disponibilidad de apoyarles a ustedes en este, digamos, trabajo, esta gran labor que tienen ustedes por el aniversario que tiene la prensa y como te digo, estamos con todo, con todo de parte de gerencia de ambiente y bueno, tenemos el trabajo que se va a hacer con parte, de parte de la prensa, igual la gerencia de ambiente sería lo que es la 33 calle Vamos a iniciar con eso, porque hay que mencionar a las personas que se estarían interviniendo la 33 calle, el boulevard del este y... El bordo de Río Bermejo Correcto, entonces iniciando con... en la 33 calle, perdón, ¿cómo va a ser el trabajo que se va a estar realizando en esta zona, Moisés? Sí, bueno, el trabajo que se va a estar realizando primeramente va a ser lo que es la limpieza, la chapea de lo que es todo el... perdón, todo el boulevard y un día antes, un día antes del trabajo, de la limpieza, lo que es el agujereado ya que va a estar en esta parte, que es la universidad, la Ceutet, habíamos dicho, ¿verdad? y parte de la cuadrilla de nosotros, vamos a estar haciendo, recogiendo todo lo que es material vegetativo basura, que es lo que es blanco, lo que es el plástico, le decimos nosotros y... y el agujereado Ok, esto se va a realizar el sábado, ¿no? El sábado 13 Correcto, para posteriormente el siguiente sábado 20, que sería, ¿verdad? sería lo que es la reforestación, siempre ya comparte también con la... siempre con la universidad ¿Cuántos árboles se van a estar sembrando en la 33 calle específicamente, Moisés? Se va a estar reforestando con la especie que es maculizo Maculizo, que tiene los tres colores distintivos, que sería el color rosado, morado y el color blanco Ok, y esa especie la vemos en otros puntos de la ciudad también, ¿no? Sí, sí, claro, está por todo, por todo el casco urbano, la ciudad y cuando se ve que es un árbol muy llamativo, la flor es muy llamativa, muy hermosa, la verdad y por eso, por ejemplo, se está reforestando con esta especie en los bulevares y cuando toque, perdón, cuando toque la reforestación en el bulevar del Este vamos a meter también lo que es la especie de flor de Pakistán que es otra especie con la que estamos reforestando lo que son los bulevares de la ciudad y áreas aledañas también Bueno, con la campaña nosotros específicamente vamos a estar interviniendo como ya mencionamos, tres calles, bulevar del Este y Bordo Bermejo sin embargo, Moisés, la necesidad en la ciudad es mucho mayor y hay muchas otras áreas que necesitan también ser reforestadas Sí, correcto, Kevin la verdad es que en la ciudad hay demasiadas áreas disponibles para reforestar y nosotros, el ingeniero Luis Beltrán, toma bien bueno, lo que pasa es que la empresa que quiere hacer una reforestación tiene que tener un compromiso, más que todo porque nada sirve meterla, de parte de las empresas, meter una solicitud quiero reforestar esta área, si la empresa no va a tener ese amor ese, digamos, ese trabajo pues de darle el mantenimiento a las plantas porque las plantas, si bien, es trabajo y tiempo que se lleva, que se pierde y no podemos perder ese trabajo solamente así tenemos que darle lo que es el mantenimiento así por digamos unos 18 meses posterior a la siembra sí, posterior a la siembra y antes, ya una vez reforestado el trabajo ya hecho, el trabajo, no podemos dejar el trabajo olvidado no significa solo de sembrar y ahí a la buena de Dios a que crezcan las plantas sino que es un seguimiento que hacen ustedes también un seguimiento continuo que sería ya de parte de la empresa que haría el trabajo si bien nosotros desde la gerencia de ambiente está haciendo un gran trabajo porque tenemos ya muchas áreas intervenidas, reforestadas que se le está dando mantenimiento y la verdad que es bastante, bastante trabajo y pedir a la población también la colaboración, ya que al final esto es para beneficio de todos los sanpedranos, al final del día correcto, es un beneficio para toda la población si ves, es algo que regula lo que es la temperatura entonces tenemos que tener lo que son nuestros bulevares y avenidas reforestadas correcto, bueno, lo veíamos hace unos pocos meses atrás cómo estuvimos sufriendo por las altas temperaturas y la capa de humo que estuvo afectando a raíz de la deforestación justamente también correcto, si ves, pasamos ahorita un verano bastante crítico pues bastante pesado por las altas temperaturas y la mala conciencia pues de los pobladores que hacen estos incendios igual a las talas, entonces tenemos que cambiar eso bueno, Moisés, muchas gracias de parte de ustedes si pueden realizar la invitación a todas las personas para que quizás algún voluntario que nos esté viendo en este momento quiera sumarse y unirse a este gran proyecto que está liderando la prensa en colaboración con la municipalidad por supuesto y con algunas universidades claro, este es un trabajo de todo pues tenemos que sumarnos a la población en general pues es algo que nos va a beneficiar igual más que todo para la salud de uno y no estar respirando esas altas contaminaciones que hay hoy en día y la verdad que les invitamos que se sumen a esta actividad de parte de la prensa que ha tomado esta iniciativa igual con la Gerencia de Ambiente que está para darle todo el apoyo igual a todas las empresas que necesiten bueno, muchas gracias nuevamente Moisés Pacheco jefe de la unidad de viveros de la alcaldía bueno, usted ya lo escuchó la prensa lanza su campaña Sembrando Esperanza en el marco de su 60 aniversario así que usted es en casita muy pendiente de todas las actividades que vamos a estar realizando en torno a esta actividad y recuerde, desde su casa usted puede realizar acciones que también pueden ser de beneficio para nuestro medio ambiente con eso me despido y les deseo un muy feliz día muchas gracias por estar conectados con Diario La Prensa